Hey yo, me sentisca, la maldita 668, y do bits, señor, hoy domingo a ti, solo a ti, te doy mi ser, y mis ganas de seguir adelante, hey yo, señor, hoy domingo a ti, solo a ti, te doy mi ser, y mis ganas de seguir adelante, pongo en tus manos mis proyectos, y mi vida entera, porque solo tu mi Dios, todopoderoso, sabrás guiarme, por el camino correcto, gracias Dios por amarme, por bendecir a mi familia, y ayudar a cada uno, y todas las cosas que necesitan, enséñanos a hacer tu voluntad, y a dominar los impulsos, para que no nos separemos de tu camino, de amor, fidelidad, y bondad, las personas espirituales, son las ovejas negras, e incomprendidas, que han venido a sanar a su familia, y a la sociedad, escuché una frase que me encantó, porque es verdad, no te confundas, tocar fondo no es un fracaso, tocar fondo es de valientes, porque los cobardes ni siquiera se mojan los pies, y si, todo es tan relativo, en esta vida, lo que si es un principio de creación, y sobre todo en estos momentos, es que, solo aquellas almas que se permiten sentir realmente pasión por algo, pueden traer a la realidad, cada uno de sus sueños, cada una de sus pasiones, quizá ahora te sientas perdido, perdida, desfragmentado, desfragmentada, incluso vacío, vacía, precisamente porque tu mente y tu alma, están experimentando la expansión, a nuevo nivel de conciencia, de frecuencia, de existencia, disfruta el proceso, no te recrimines, no estás perdido, perdida, solo sola, solo estás en tránsito a un nuevo sistema, de creencias y de realidad, recuerda que a las almas como tu y como yo, la vida nos hizo todo terreno, somos la presencia divina, el enemigo no atacara cuando estés fuerte, sino cuando mas debil estés, parate duro, enséñale los dientes, y sobre todo hazle saber que eres un hijo, hija de Dios, y que el peleará por ti, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto, por cuarenta días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierta en pan, Señor, hoy domingo a ti, solo a ti, te pido que esta piedra me la conviertas en pan, y si tu eres hijo de Dios, Gracias.